¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azul, que es presente en un día bastante, bastante bueno. Algunas personas se preguntan, ¿qué es lo que sucede si es que la nave nodriza te lleva y alcanzas a recoger los cinco orbes? Así que, vamos a una partida y les enseño exactamente qué es lo que sucede y cómo es que hay que conseguirlos todos. Bueno, antes que nada, para los que no sepan cómo es que se necesita hacer para que la nave te abduzca, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a caer en una nave y vamos a esperar a que se haga el primer cierre de la tormenta. En el primer círculo vamos a ver qué, vamos a ver si somos seleccionados o no para que esta nave nos pueda llevar hacia la nave nodriza. Una vez que se forma la primera tormenta, vamos a ver que la nave empieza a hacer cosas extrañas. Y lo que tenemos que hacer es simplemente estar debajo de ella. Si estamos debajo de ella y somos de los seleccionados, vamos a ver que la nave nos va a llevar hacia la parte de arriba con la nave nodriza. Así que, primero hay que ser de los seleccionados para ver si vamos a poder hacer esto. Bueno, una vez que ya eres elegido y que el ovni te va a llevar con la nave nodriza, nada más hay que esperar a que haga la animación de que nos lleve. Y una vez que nos lleva, vamos a ver si ahora sí podemos sacar esto. Les voy a explicar más o menos la dinámica y cómo es que vamos a hacer esto posible. Una vez que estamos en esta zona, lo que va a suceder es que nos dan esta arma que no va a hacer nada de daño. Y en la mochila vamos a tener un cronómetro. Ese cronómetro nos da un minuto y medio. En ese minuto y medio lo que vamos a tener que hacer es recolectar orbes. Por cada orbe que nosotros obtengamos, vamos a ver que al final vamos a tener una recompensa más grande. Ahí está, como ven, abajo a la derecha dice nivel de bóveda, sale nivel 1. Lo que vamos a tener que hacer es encontrar todos los orbes posibles para poder llegar hasta el nivel de bóveda máximo. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo? Agarren todos los orbes de tiempo. Concéntrense especialmente en los orbes de tiempo. Esos orbes de tiempo, como estos, son los que nos van a ayudar a que nosotros podamos tener más tiempo aquí, en esta zona. Y podamos recolectar cosas lo más, más tiempo posible. Ahí está. Vamos a ver, aquí ya tenemos uno. Lo recolectamos y como ven ya tenemos nivel 2. Ahí está. Recolectamos tiempo. Recuerden, lo máximo de tiempo que puedan. Mientras más tiempo puedan, mejor. Ahí está. Ahí está. Atentos porque luego los golpes de aquí se ponen duros. Hay que agarrar más tiempo. Recuerden que necesitas más tiempo, mejor. Ahí está. Recolectamos 2. Bien, ya tenemos nivel azul. Y vamos a intentar conseguir todavía un poco más. Ahí está. Agarramos más tiempo. Bien. Cada uno de estos de tiempo nos van a estar dando aproximadamente 5 segundos más. Ya tenemos otro. Bien. Ya tenemos nivel morado. Agarramos más tiempo. Ahí está. No dejemos que nadie agarre nada. Ahí está. En las que caiga este, lo vamos a intentar recoger. Ahí está. Es lo que pasa cuando consigues los 5 orbes. Ahí está. Nivel de bóveda mejorado. Y lo que va a pasar es que nos va a dar 20 segundos con puros cofres con armas legendarias. Ahí está. Bien. Agarramos esto. Luego agarramos esto. Elegimos esta. Cambiamos a esto. Intenten agarrar lo máximo que se pueda de armas. Ahí está. Bien. Aquí está. Agarramos esto. Bien. Aquí está. Cambiamos a esto. Y se nos acaba el tiempo. Eso es lo máximo que podemos obtener en esta zona. Como ven alcanzamos a tener 5 armas legendarias simplemente haciendo bien esto al principio de la partida. Eso solamente funciona una vez dentro de la partida. Aquí quiero decir que si no lo haces al principio de la partida los ovnis o los ufos no van a volver a hacer la animación y no te van a volver a mandar hacia la nave nodriza. Entonces si no lo haces al principio de la partida no lo vas a poder hacer después. Entonces ten mucha suerte amigos. Esa es la manera en la que yo lo hice y espero a ustedes también les sirva. Y saben amigos. Este video lo pueden compartir con las demás personas. Con todos sus amigos para que sepan exactamente qué es lo que sucede y cómo es que se obtiene. Así que yo los amo mucho y les voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.